Canal 8 San Juan presenta 7 y media de la mañana en toda la República Argentina Muy buenos días a todos, muy buenos días San Juan Bienvenidos a este punto de partida, comenzando el martes 25 de julio Como siempre estamos en vivo Y hasta las 9 por la pantalla del canal de San Juan Te contamos todo lo que hay que saber para empezar esta nueva jornada En esta recta final ya marcamos del mes de julio Con ya la vuelta de las actividades, luego de las vacaciones Y con mucho para contar, como decíamos Así que vas a estar con nosotros hasta las 9 de la mañana Nicolás Capellino, bienvenido Buen martes, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo estamos Ariel? ¿Cómo va? Muy bien, muy buen día para vos, buen día para todos en casa Ya pasó lo peor Yo creo que sí Pasó lo peor que era el lunes después de las vacaciones de invierno para los chicos Agarrar ritmo de nuevo Va a costar, sí, va a costar lógicamente Porque después de dos semanas que no hicieron absolutamente nada Más allá de disfrutar y bien merecidos los tienen Después de una primera mitad del año intensa Pero ahora se viene esta segunda que va a ser más intensa Claro, porque ya es la recta final del año Es el cierre, obviamente falta mucho Pero el día va pasando Ya comenzamos Y las semanas también Y bueno, va transcurriendo lo que va a ser la segunda mitad del año En una mañana esta de martes que la hemos percibido más fría Sí, bueno, fíjate La temperatura está mucho más baja que la jornada de ayer Avala eso que sentimos en la calle Sí, totalmente De hecho estamos en la mínima Estamos en la mínima pronosticada de un grado tan solo Y el cielo que está ligeramente nublado Hay que decir que ayer en la tarde se puso realmente lindo Sí Con la temperatura máxima Muy cálido Muy, muy cálido Una mini primavera parecía Claro Bueno, y esa mini primavera que vos hablás La vamos a tener el fin de semana El fin de semana ya le voy anticipando Que vamos a tener temperaturas por arriba de los 24, 25 grados Miráos, qué lindo Hoy, entonces, martes, tenemos un grado de temperatura 72% la humedad Presión 946.4 media hectopascales Viento en calma Y la visibilidad es óptima Hoy se espera otra muy linda tarde Con 18 grados de temperatura máxima Claro, esto va a ayudar si el cielo está completamente despejado ¿Cómo se viene ya los próximos días? Promediando la semana Miércoles mínima 3, máxima 14 Con el cielo parcialmente nublado Y ahí a partir del jueves de a poquito empieza a subir Con la mínima de 3, máxima de 17 Con el cielo ligeramente nublado Y el viernes la mínima se mantiene muy similar Con 3 de mínima Pero la máxima ya va a estar en los 19 grados Así que si empezás a planear algo Para el fin de semana yo te digo Hacelo al aire libre Sobre todo al mediodía y en la tarde Porque vamos a tener temperaturas muy, pero muy agradables Así que ahora si vas a salir de casa Lógicamente abrigado Porque tenemos tan solo un grado de temperatura 7 de la mañana con 34 minutos Así empezamos este día Este nuevo día, este martes 25 de julio Siempre comunicados, siempre en contacto con vos Ya estamos con el equipo de MATA Agradecemos como cada día A distribuidora Miguel Ángel Por este equipo Por el aporte obviamente para nosotros Y para todos ustedes ya un ratito Con los mensajes vamos a estar Viendo también a los ganadores De los sorteos por el Día del Amigo De la semana pasada Que se llevaron la tabla de asado Y que estuvieron ya retirando su premio Allí en este local de calle Balaguer En Santa Lucía Estamos comunicados Y en el 264-673-2376 Línea directa Línea de WhatsApp La línea de mensajes Se comunican Nos cuentan como empieza en el día Con la foto Mostrándonos como arrancan Que desayunan Como empieza en la jornada Lo que quieran Allí a ese número En vivo siempre por la pantalla de Canal 8 Por nuestro canal de YouTube Y también nos pueden seguir Donde estén Sobre todo si están Obviamente en movimiento por radio Claro Recuerden que Si vas a salir a la hora de casa Para ir al trabajo Para llevar Los chicos al colegio Bueno Nos podés seguir escuchando También en el trabajo Podés hacerlo A través de FM Radio La Red San Juan 103.5 En vivo hasta las 9 de la mañana Bueno Con el mate ya iniciado Como corresponde Para calentar la garganta Y para empezar A transitar juntos La mañana Nos metemos en el contexto del día En lo que pasó un día como hoy En un 25 de julio Que es la fecha justamente Este año martes Y que tiene un repaso En la historia De muchas cosas interesantes Como siempre marcamos Y nos vamos Al año 1943 Fijate La efeméride que marca Que el gran consejo Fachista italiano Derrota a Mussolini A Benito Mussolini Tras el desembarco Aliado en Sicilia Víctor Manuel III Acepta Su cese Y lo arresta Lo termina Finalmente arrestando El monarca asume El poder del ejército Y encarga Presidir el gobierno Al mariscal Pietro Badoglio Esto pasó Un 25 de julio De 1943 Bueno Seguimos repasando Más efemérides De este 25 de julio En este caso Nos vamos a ir Al año 1968 Y hablamos de Pablo VI Que da su Primera encíclica Humanae Vitae Sobre la regulación De la natalidad En la que rechaza El aborto Y cualquier anticonceptivo Bueno Cómo ha cambiado Todo esto Pero en ese momento Era algo Obviamente Que marcaba Un inicio Algo que era Tabú en muchos aspectos Y que marcaba Una posición de la iglesia Bueno Nos venimos más acá En el tiempo Iniciando la década Del 80 En ese año Justamente El 25 de julio De 1980 Escuchá La música Nos levanta Siempre Es un grupo Que te pone bien arriba Totalmente La banda australiana De hard rock ACDC Lanza Back in Black Su séptimo álbum Y el primero Con el cantante Brian Johnson Vendió más De 50 millones de copias Más o menos Tranquilo Y bueno Y es algo De lo que vamos a escuchar Hoy en la extremería musical También Por esta conmemoración Que tiene que ver Con ACDC Música Que muchos usan Para hacer algún tipo De baile especial Si es cierto Para la actividad física Viene muy bien También Más allá del baile especial También Si 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 Para meterle adrenalina A Capelino Si me entiende Lo que Si claramente Bien perfecto Ahí te lo grafica Chato Si no hace falta Chato esta hora Pero si Lo entendimos Gracias por las dudas Seguimos repasando Por favor Año 1970 No vamos atrás Ah claro Si hemos hecho un salto Ahí en el tiempo Bueno Vamos y venimos Claro Esta pasó antes Que la de ACDC Claro Bien Estamos atentos Si Volvemos Tenemos la máquina del tiempo Nace el primer bebé Probeta del mundo La niña Louise Brown Mediante un tratamiento De fecundación in vitro En un hospital británico Oldham Esto en Manchester La niña Nació Por cesárea Y fue sometida A 63 Estudios médicos Sobre su estado De salud Bueno Seguimos con el repaso Todo esto ocurrió Un día como hoy Más allá de la cronología Hay un pequeño salto ahí Porque fíjate Ahora nos vamos A 1995 Y a También Una efeméride triste En este caso obviamente Pero que tiene que ver Con nuestra música Con la música Argentina A los 89 años Muere en Buenos Aires El pianista Compositor Y director de orquestos Valdo Pugliese Una de las grandes figuras Del tango Sin dudas que ahí Ustedes de fondo Pueden disfrutar En el año 1986 Por ejemplo Había sido declarado Ciudadano Ilustre de la ciudad De Buenos Aires Pero bueno Falleció Un 25 de julio De 1995 Bueno Seguimos repasando En este caso Nos vamos a ir A qué año Usted diga Ahí está 2000 Muy bien Perfecto ¿Se acuerda Del Concor Un día como hoy En el año 2000 Se estrella El avión Concorde De Air France Poco después De despegar Del aeropuerto Parisino De Tegol Esto ahí Donde fallecen 113 personas No recordaba Este grave Accidente Con uno de los aviones Que en su momento Marcó una época Como era el Concorde Y una de las tantas Tragedias aéreas Que suelen ocurrir Digo tantas En comparación Siempre lo decimos Con otros medios de transporte Es mucho más seguro Ni hablar eso Pero tiene Periódicamente Algún episodio De alguna tragedia aérea Como esta Que estamos marcando Y la última Nos lleva Al año 2003 A nuestro país Nuevamente Y a Esto que ocurría Un 25 de julio Porque el presidente argentino En ese momento Quien vemos allí Néstor Kirchner Deroga El decreto Que desde el 2001 Impedía La extradición A otros países De argentinos Por delitos Contra los derechos humanos Y fue uno de los cambios Que impulsó Kirchner Bueno Derogando ese decreto Ocurrió Un 25 de julio Del año 2003 Entonces con este repaso De lo acontecido Un día como hoy Bueno 7 de la mañana 40 minutos Sigan comunicándose Con nosotros A nuestra línea De whatsapp 264 673 2376 En un ratito Vamos a estar Leyendo mensajes Es un grado De la temperatura Así que si vas a salir De casa Abrigado Y recordá Que nos podés Seguir escuchando A través de FM Radio La Red San Juan 103.5 Bueno Porque ahora Vamos a meternos En noticias En un repaso Del panorama nacional Internacional Con los diarios Que siempre Vamos a compartir juntos Para tener Ese panorama completo Iniciando la jornada Y empezamos Con el repaso nacional Con los principales títulos En la tapa Hoy del diario Clarín Fijate Obviamente Lo económico Lo político El preacuerdo Con el fondo El dólar Que de nuevo Se disparó Pese al preacuerdo Con el fondo El blue Volvió a escaparse Y llegó a los 552 pesos Ayer Y vamos a estar También ahondando Ese tema Pase de facturas En lo político Aquí al lado Entre Larreta Y Bullrich Por la derrota De Juntos en Córdoba De hecho Los dos fueron A apoyar al candidato A intendente de Córdoba Y bueno Perdió ¿Qué más? Con la foto principal En la tapa Otro hecho De inseguridad Otra vida Que vale menos Que un celular Algo del deporte Aquí arriba Boca Que es una maquinita ¿No? Que no lo crean ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo dice? Una maquinita Esta es la verdadera máquina No el otro Boca sigue en racha ganadora Mirá vos ¿Qué más? Algo del día después De las elecciones en España Que ayer repasábamos Fíjate acá Los catalanes Han sido clave Para que el PSOE El partido oficialista Siga en el poder Bueno Más de 5 millones de personas No fueron a votar Esto es tremendo ¿No? Un impacto De lo que está pasando Aquí en la Argentina Más de 5 millones de personas No fueron a votar En las elecciones Bueno lo principal Que podemos ver hoy Repasando la etapa Del diario Clarín Bueno Seguimos repasando Más etapas De diarios nacionales En este caso Con el diario La Nación Y también El título principal Con lo que sucedió En la jornada de ayer Tras las medidas de masa El acuerdo Con el FMI Bueno El dólar blue Se disparó 24 pesos También Lo que está sucediendo La foto principal En Israel Son muy fuertes Los enfrentamientos Que hay con la policía Porque aprobaron La polémica reforma De Netanyahu Y estalla la furia En las calles Esto que también Marcaba Ariel Aquí al costado El PSOE y el PP Buscan alianzas Para formar gobierno Después de lo que fueron Las elecciones En España El último fin de semana Arriba Lo que está sucediendo En la provincia de Córdoba Otra de las fotos El Cerro Uritorco Que está en llamas Otra vez Y está Es muy difícil Y complica mucho La zona La geografía Para que puedan allí Trabajar los bomberos Y la sequía también Además Sí, lamentablemente Lo que está sucediendo Con la película Barbie Es una locura Lo que generó esta película Acá también En San Juan también En todos lados Tan solo En un par de días Ya recaudó Más de 70 millones de dólares Bueno Una de las películas Más taquiceras Que va a dar Por lo menos Lo que va de este 2023 Los principales temas Que está marcando El diario La Nación Seguimos con el repaso nacional Otro diario Que tiene otra mirada De la realidad Como siempre marcamos Que se diferencia De estos dos que repasamos Es Página 12 Que fijate La tapa Principal obviamente Nos muestra allí En la tapa En la foto Y el título Que dice La puerta del fondo Con más ahí Que se asoma El anuncio Del principio de acuerdo Con el FMI Y el respaldo Explícito del organismo A las medidas Que se derivaron Del mismo Ordena el camino De Sergio Más Hacia las PASO Desde el gobierno Resaltan obviamente La baja del riesgo País Bueno y ahí da Toda una serie Indicadores positivos Aunque no menciona Que el dólar Se volvió a disparar ayer Digo todo muy bonito Pero también ha habido Un impacto En la suba del blue Tema central Sin dudas Esto que venimos contando De Más Y el FMI Fuimos al corazón Una entrevista Allí arriba Destacada con ese textual La ley IBE En cifras La interrupción Voluntaria del embarazo Hay un informe allí Sobre este tema también Abajo Ya en la parte inferior La oposición Desfiló en la rural Temas que vemos Como principales Hoy en la etapa Del diario Página 12 Bueno nos vamos a meter En el deporte Lo que está marcando Olé Y la foto principal De lo que sucedió Con la nueva maquinita Dice usted Torres Bueno Boca Que está en esta racha Ganadora Sobre todo de local Le ganó 2 a 1 A Newells Boca premio Con goles de dos pibes De la casa Barco y Bedina Volvió a ganar Y sigue de racha 13 puntos De los últimos 15 Y a 3 de las libertadores Del próximo año De Llapa Cavani Dicen Por tercera vez Estaría ahí Hay que ver que pasa ¿Qué más tenemos? ¿Vieron lo que le ofrecieron A Mbappé Acá arriba Está la foto Del fútbol de Arabia La locura Más allá de lo económico Suena raro Que vaya Mbappé A esta edad En plenitud A jugar ese fútbol De Arabia Pero Una millonada ¿Ves todos esos ceros? Te perdés Y vos decís ¿Qué me importa? Estoy en la plenitud Me voy y demás Pero bueno Hay que ver Qué es lo que sucede Yo te sigo A todas partes Esto por el tema De que Messi Sería titular hoy En el segundo partido Con el Inter Miami ¿Quién diría Que íbamos a estar pendientes De la MLS? Increíble Impensado Solamente Lo logra Messi Y por último Hace mención A lo que fue Y lo que nosotros Te mostrábamos ayer El debut De la selección argentina De mundial femenino Seamos tutti con boy Porque la Argentina El jueves Tiene que ganar Tiene que ganar La Sudáfrica Para seguir con chances Bueno Los principales temas Que está marcando El diario deportivo OLE Bueno y vamos Con el repaso Ahora a nivel internacional Con algunos diarios Como el caso De la tercera De Chile Del vecino país Que marca Este diario Insuportada Tema destacado Aquí arriba Boric El presidente Que sube el tono Con la oposición Y califica de inaceptable La presión UDI Para remover a Jackson Que es un ministro Muy cuestionado Allí en Chile Está la foto también Hay una serie De encontronazos En este sentido En España abajo El PSOE y el PP Inician los contactos Con otras fuerzas Para salir del bloqueo electoral Y evitar nuevos comicios Claro Están en ese armado Para ver si no se vuelve A votar nuevamente Porque no hubo una diferencia Como ayer contamos Suficiente Para que En este caso La oposición Pudiera llegar al poder Aquí arriba La Cámara elige Una nueva mesa Será liderada Por un D6 y P6 Se queda con la vicepresidencia Que más Lo de Barbie También fíjate También hablan Del furor en Chile Explotó el fenómeno En los cines nacionales Bueno, los temas Que vemos Como destacados hoy En la etapa De este diario de Chile El diario La Tercera Bueno, y para repasar A nivel internacional Lo hacemos en este caso Con la portada De The New York Times ¿Qué significa para España La derrota electoral De la extrema derecha? Se hace Un interesante análisis De lo que dejaron Las elecciones De ese país El último fin de semana Aquí tenemos Bueno, no llegamos a ver Qué es lo que está marcando Aquí abajo Esta nota Pero vamos con el que está Arriba a la derecha Cuáles son los próximos pasos En torno a la modificación Judicial en Israel Esto que decíamos De graves enfrentamientos Están sucediendo En ese país Y finalmente Esto que está aquí Abajo a la derecha Elon Musk Que llegó Para destruir Twitter Es así Ahora aparece una X Una cosa rarísima Sí, sí, sí Cambia el logotipo De Twitter A una X Seguramente vos En el teléfono Todavía Tenés el loguito El pajarito Claro, hasta que se actualice La aplicación Claro, hasta que se actualice Te va a seguir saliendo así Pero si lo vas ahora Si todavía no tenés Y por ahí lo querés bajar Por ahí te puede ya Aparecer con la X Bueno, principales temas Títulos que está marcando En este caso La portada de The New York Times Bueno, y así cerramos El repaso entonces hoy De los diarios De todo el panorama Que nos ha dejado Lo principal, ¿no? De lo marcado Por los diarios destacados A nivel nacional E internacional En este martes 25 de julio A las 7 de la mañana Con 47 minutos Recordarles Allí está la línea de WhatsApp En un ratito Vamos a estar leyendo mensajes Ya lo pueden hacer Nos envían fotos Saludos Comentarios Opiniones De lo que ustedes quieran Un grado de temperatura A salir abrigado de casa Y como siempre te recordamos Estamos en nuestro canal De YouTube en vivo Y también a través de FM Radio La red San Juan 103.5 Bueno, y así continuamos Tomando mate Vamos a estar con los mensajes La gente seguramente Desayunando en casa Y siempre nos manda esa foto Que tanto nos gusta Porque ahora nos metemos En las claves del día En este martes 25 de julio Lo que nosotros marcamos siempre Como temas principales Y arrancamos por las claves En San Juan En nuestra provincia Los temas locales El primero tiene que ver Con producción Y con la lucha Contra la aftosa Que es un tema De nunca acabar Que se toman medidas Desde el Senasa A nivel nacional Y desde el plan nacional De erradicación De la fiebre aftosa Y que hay un impacto En San Juan Bastante positivo Que en un ratito Como hacemos generalmente Con un informe Con detalles en placas Y vamos a contar Los números también De cómo está en San Juan Este tema Pero lo destacado es eso Que la campaña De vacunación De bovinos en la provincia En 6 años Creció casi el 50% El 49,8% Y esto es interesante Para el sector Teniendo en cuenta Que es una de las principales Estrategias Es esa La vacunación obligatoria De todos los bovinos Por otro lado Nos metemos ya En tema electoral En tema de campaña Hay que votar de nuevo Dentro de muy poco Muy poco, sí El 13 de agosto Las PASO Obviamente Y en San Juan En lo que implican Las precandidaturas Aquí en la provincia Para esos cargos nacionales Se presentan las boletas Que ya se habían adelantado Cada fuerza política Las había mostrado Pero hoy Las presenta La justicia electoral ¿No? Federal Con competencia electoral Aquí en la provincia Será a las 11 de la mañana En la biblioteca Del juzgado federal Número 1 Presentación entonces De las boletas Para Las PASO Camino a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Y obligatorias Las PASO Del 13 de agosto Recuerden Que además Obviamente De la precandidatura nacional Que se va a resolver De cada una de las fuerzas A presidente y vice En San Juan Hay precandidaturas Para renovar Tres bancas de senadores Y seis De diputados nacionales ¿No? En esta etapa primaria De precandidatos Que van a quedar ratificados Los que ganen Para las generales Del mes de octubre Y la tercera Relacionado a lo electoral Pero también a lo económico Y a lo que venimos contando Sergio Massa Va a estar en San Juan El cierre de esta semana Exactamente Lo confirmó ayer en la tarde Con esa foto Y con un tweet También que allí vemos El propio gobernador Y precandidato a senador De Unión por la Patria Hablamos de Sergio Iñac Va a estar el viernes Más aquí En su doble rol ¿No? De ministro de economía Encima con esta negociación Que está haciendo con el fondo Y todas las medidas Que se están tomando Y además como precandidato A presidente de Unión por la Patria Visitará obras Distintas obras en la provincia Y también se va a reunir Ya en lo político Con intendentes Diputados y concejales En un ratito Te contamos más detalles De esta agenda de masa Confirmada por el propio Sergio Iñac Pero el viernes Llega a la provincia de San Juan Otra de las claves En este día martes Claves locales Que marcamos en punto de partida Bueno, 10 minutos Faltan para las 8 de la mañana Un grado de temperatura Momento ahora de conocer Las principales claves A nivel nacional Que están relacionadas Con algunos de los anuncios Que daba ayer El Ministerio de Economía De la Nación Y que fue celebrada Por el propio gobernador Sí No por los mercados parece Porque el Blue Ya lo vas a contar Está todo ligado De nuevo se disparó Ya vamos a hablar de ese tema Pero las economías regionales Van a dejar de pagar Retenciones desde septiembre Y claro La vitivinicultura Algo Una de las tantas economías regionales Que tiene San Juan Esto se va a ver beneficiado Y fue el propio Gobernador Que felicitó Y se puso en su cuenta social En sus redes sociales En Twitter Quien lo celebraba Los sectores que van a estar Comprendidos En la eliminación Del cobro de retenciones Desde el primero de septiembre Van a ser El maní El vino Arroz La industria forestal Cáscaras de cítricos Y el tabaco Esto ya después Lo vamos a estar ampliando Pero ha sido una de las Medidas económicas Que ha tomado El gobierno nacional Y ligado Y esto que decía recién Ariel Tiene que ver con La otra de las claves Uno decía Este aparente Acuerdo con el fondo Digo aparente Porque no es oficial No Pero hay un entendimiento Hay un entendimiento Una serie de Medidas económicas Que ayer se dieron a conocer Bueno No cayeron bien En los mercados Evidentemente Porque Un lunes Complicado Difícil En el que no hubo Prácticamente números En las pizarras Porque se iba actualizando No te iba a decir hora a hora Pero prácticamente Minuto a minuto Casi 22 pesos subió Después de los anuncios Va a abrir En 550 pesos Que como siempre sucede Aquí en San Juan Y en muchas provincias Ese valor Es un poco más Sí De hecho Ayer veía En varias provincias Del interior En San Juan No llegaba ese valor Pero en varias Ya lo Lo estaban ofreciendo En 600 600 pesos Redondeando Bueno Acá en San Juan 565 Aproximadamente 570 570 Veremos Qué es lo que sucede Cuando a las 10 Abra nuevamente El mercado El mercado Bursati Y finalmente De las Claves Nacionales Después de las PASO Esto ya se va a conocer Es un programa Que siempre ha rendido bien Sí Hay que decirlo Que mucha gente ha usado Aprovechado Sí Se aprovecha mucho Fueran Jubilados por ejemplo Sobre todo Sobre todo Programa que Funcionó bien Y por eso Que se sigue Realizando Estamos hablando Del previaje Esto lo confirmó El Ministro de Economía Sergio Massa Además se confirmó Que gracias a este programa Se generaron Más de 60.000 empleos En sus Cuatro etapas De implementación Así que es por eso Que también esto Se dará a conocer La fecha Cuando Cuando vos lo vas A poder utilizar Se viene el previaje 5 Pero insistimos Que esto Se va a anunciar Después De las PASO 7 de la mañana Con 54 minutos Seguimos juntos Seguimos con el mate Seguimos acompañándote ¿Está bien ese mate? Sí Está perfecto El agua excelente ¿No? Temperatura ideal Gracias a Paola Que siempre tan atenta Nos pone la Siempre no Llevaba como dos meses Sin poner el agua Hoy vino temprano Y vamos a decir Las cosas como son Vengo toda la mañana Poniendo yo el agua Hoy vino De hecho yo Se lo agradecí Personalmente Pero Hacía bastante Reconocido por ella Que no llegaba A horario Temprano Pero no es la función De Paola No ya sé Por eso Hoy sí Vamos a ver Si esto tiene continuidad ¿No? ¿No? 7 de la mañana Con 54 minutos Estamos con el mate Están ustedes del otro lado Seguramente Ya nos vamos a A ver a esto en fotos ¿Te están mandando mensajes ¿No la gente? Sí señor ¿O no está? Está medio remolona la gente No, pero ya llega Ya llega Mándenos fotos De lo que están desayunando Ahí en casa Por ahí ya en el trabajo También Pasa que ya Volvió la actividad Los chicos al colegio Sí Llegaron Volvieron las tareas De los chicos Qué lindo Divino, hermoso Cuánto lo extrañábamos Sí Vamos a algo del panorama internacional En un ratito nos vamos a exteriores Vamos a algo del panorama internacional Decía porque ya lo estamos presentando Y tiene que ver con Uruguay Antes de volver y mostrar Cómo está la mañana Sí señor Porque, a ver Es una movida permanente Que hemos dicho Que se da sobre todo Los fines de semana De migración Entre comillas Temporal Le llaman muchos Y empresarios uruguayos Están advirtiendo Y reclamando más controles Para quienes regresan De Argentina Nos parece mal Que traigan carros De supermercados Hay obviamente Toda una cuestión Fijate Las filas de gente Para pasar Para ir y volver Obviamente Y esto se da Por la situación económica La Cámara de Industrias De Uruguay Puntualmente advierte Que cada fin de semana Salen decenas de miles De dólares del país Y es esto que Ellos consideran Les está perjudicando La uruguaya En este caso Esta Cámara Y sobre todo El sector de industrias Manufactureras Tuvieron un crecimiento mínimo En Uruguay Un escenario Que desde el segundo semestre Del 2022 Era previsto Por los empresarios Del rubro La tendencia Continuará Durante este año Y esto también Tiene expectativas De que pueda revertirse El próximo año Por eso La Cámara de Industrias De Uruguay Cree Que la falta De competitividad Es lo que explica El crecimiento mínimo Del sector Según dijo El presidente De esta entidad Lo concreto Es que Por supuesto Hay una situación Que se reclama Por ejemplo Mirá La suma de estos factores Hace que sea más conveniente Importar los productos Desde otros lugares del mundo Especialmente de Argentina Lógicamente Les conviene Ese cambio Es mucho más rentable Que encarar La producción nacional Y bueno Esto está De alguna forma Generando Mirá lo que es Esto es habitual Sobre todo Los fines de semana Esas filas Y filas de gente Por la proximidad Obviamente Que se da Entre Argentina Y Uruguay Y por eso Empresarios uruguayos Reclaman más controles Que esto tenga Algún contralor Para quienes regresan De Argentina Insisto Con esto Sobre todo Que van con los carros Llenos de mercadería Y es esto Lo que están alertando Desde esta Cámara Empresarial de Uruguay Bueno Perfecto Tres minutos faltan Para las 8 de la mañana Decía Ariel Antes de ir Ahora sí Momento De irnos al móvil De conocer Cómo está la mañana Este día martes 25 de julio Decíamos algo O por lo menos Nosotros lo sentimos Más fresco Que la jornada de ayer Sí Se percibe un poco más frío Por lo menos Y tenemos un grado De temperatura Vamos a abrir la ventana Y que nos diga Mirá que linda imagen Del cielo sanjuanino Empieza a aclarar Se nota más temprano Ya se nota Que aclara más temprano Un grado tenemos De temperatura Pero bueno Vamos a preguntarle a ella Entonces que está allí En las calles Lucía ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? Buen día Hola Lucía Buen día Buen día Ariel Buen día Nicolás Efectivamente Es más Nico Yo diría que no abras La ventana Que te quedes Ah la cierro La cierro Calentito Bien La cerrala La cerrala mejor Porque la verdad es que Sí La sensación térmica Se hace sentir un poquito Más baja Que la jornada de ayer En esta mañana Por lo menos En Ciudad Capital Es así Empieza a aclarar Un poco más temprano Tengamos en cuenta también Que ya estamos Finalizando julio Entonces bueno Eso también Para que amanezca Claro En cuanto a la circulación Como verán Totalmente normal Hay mayor concurrencia De gente En la ciudad capital De San Juan Teniendo en cuenta Que claro Ya los chicos Comenzaron las clases Y eso hace que haya En San Juan En todos los departamentos En sí Ahí están algunos pequeños Ya cruzando Bueno ahí está Algún problema Con la conectividad Como suele pasar Pero vemos imágenes Nos estaba contando Lucía Los chicos que todavía Están yendo al colegio Los que entran un poco más tarde Algunos entran en 7.30 Otros 7.40 Algunos que se quedan dormidos Algunos que Nunca está De más El que llega tarde Siempre está El que llega un rato después Pero ahí veíamos El movimiento Bastante tránsito Obviamente hasta ahora Por el inicio De las actividades también Pero con absoluta normalidad Mientras vemos las imágenes En vivo Del microcentro San Juan Y ahí estábamos viendo Porque hay un hotel conocido Claro Combis Porque más allá De que aquí El receso invernal Ya terminó Como hablábamos ayer Con Ariel Hay otras provincias Que continúan En vacaciones Les queda toda esta semana Queda toda esta semana Entonces ahí veía Ciertos movimientos De combis Donde traen turistas Que son siempre Más que bienvenidos Exactamente Bueno, muchas gracias A Lucía Por este primer reporte Vamos a volver A exteriores En un ratito Sobre este panorama De cómo estamos empezando Esta mañana De martes 25 de julio Bueno, nos vamos a meter En el deporte Cuando falta un minuto Para las 8 de la mañana Mal día ayer Para los sanjuaninos En el ascenso La verdad que sí La imagen del estadio Hilario Sánchez La presentación Del verde y negro San Martín Ante defensores del Belgrano Y todo comenzaba bien Y venía bien San Martín Con el envión De haber clasificado En Copa Argentina Quería seguir ahí Peleando arriba En la parte anímica Por haber ganado Por haber pasado Enfrentaba a un defensor Belgrano Que no venía Nada bien No gritaste los goles De Defe, ¿no? No No se hace eso No, no, no Bontempo ponía El 1 a 0 Venegas De penal Tremendo Se quedó parado Mayor, pero Claro Esto empezando El segundo tiempo Arrancó dormido Ahí San Martín Sí, se conocía Mollor Es el ex arquero Defensor de Belgrano Buen dato Bueno, el tema es que No jugó bien San Martín Sobre todo el segundo tiempo Hay responsabilidad En el segundo Ese palo del arquero Disculpame Y bueno Yo pienso Yo pienso algo parecido No nos ponen a hacer Los arqueros nosotros Pero ¿Eh? Ah, José dice que sí ¿Eh? Y Venegas ponía el 2 a 1 Y finalmente ya con 2 Ya terminaba Terminaba Sí, terminaba el partido Y Salto Va a poner El 3 a 1 definitivo Con el que El dragón Ganó De visitante Claro, ganó en San Juan Y se acomodó Como para Acercarse a los puestos Al octavo puesto Porque Defensor de Belgrano Está en el puesto Número 10 Con 34 puntos Dura derrota ¿Eh? Hacía mucho Que San Martín No perdía en casa Es cierto De local Venía bastante bien Mucho Mucho Y ahora Tendrá que ir a jugar Bueno, pero esto suele pasar Ayer decíamos Monasterio Que es un campeonato Muy parejo Sí, claramente Lo importante Es estar peleando arriba Obviamente era un partido Interesante e importante Como para seguir subiendo Pero bueno Y aparte que se habían dado Puede pasar Algunos resultados Que se habían dado Sobre todo los de arriba Como para seguir escalando Pero fijate Fijate Claro El director dice Que todavía estaba Con los festejos de Vélez Sí, pero que no descuide La primera nacional Que es el objetivo Claro Bueno, si hubiese ganado Decía que Si hubiese acomodado Mucho mejor en la tabla Porque muchos de los que estaban Allí arriba Habían perdido puntos A ver Así quedó la tabla de posiciones Almirante Brown Sigue siendo el puntero Con 44 Agropecuario 42 Deportivo Morón San Martín San Martín de Tucumán San Martín de Tucumán 38 Mirá O sea, desde aquí Muy apretado Está todo muy, muy comprimido Defensores Unidos de Zárate 37 San Martín quedó con 37 Nueva Chicago 36 Y Estudiantes de Río Cuarto Con 36 Atención porque la próxima fecha San Martín va a estar visitando En Córdoba A Estudiantes de Río Cuarto Ah, mirá Que interesante Es un partido complicado Con un rival De los que está peleando allí Es momento para que Tiene que seguir sumando puntos Y poder estar allí En los primeros lugares Insisto Y eso que vos marcabas Bueno, vos estuviste con el técnico Con César Monasterio Sí No, no No digan esas cosas, chicos Por favor, ¿eh? No lo digan Sí, sí, ayer pudimos hablar con él, sí ¿Quieren atribuirme la derrota? Bienvenido No, no No, no Yo no, yo no Yo, como dice Ramón Yo no No, decía Monasterio Que es un torneo Porque le preguntábamos Para qué está San Martín Luego de la clasificación Avanzar lo que se pueda En Copa Argentina Pero destacaba Que el objetivo principal Obviamente es esta Primera Nacional Que todo está muy parejo Y que de local Bueno, antes del partido de ayer Iba a ser clave ganar No se pudo Tendrá que tratar de recuperar Esos puntos Donde más le está costando Que es de visitante Sí, sí, por eso Va a ser importante El próximo partido Así que Despreocúpese, Torres Usted no tuvo absolutamente nada que ver No, por supuesto que no Yo no juego Exacto Bueno Bueno, vamos a pasar A la otra categoría A la otra categoría Hay uno que gritó los goles Hablamos del Federal A En el estadio San Juan Del Vicente Y el presidente del Boimo Que no es para nada bueno Porque hace bastante Que no suma Qué golazo Qué golazo, cómo la agarró No, tremendo Dónde la puso Tremendo Y un equipo de Ciudad Bolívar Que marca el presente Cómo está uno y cómo está el otro Es así Alfero Troncoso En dos oportunidades Para poner el 1 y el 2 a 0 Y después va a ser Gonzalo Urquijo Y después va a ser Gonzalo Urquijo 3 a 0 Fijate Era más que complicado Imposible para el bohemio Más allá del descuento De Pablo Acosti Y decíamos Un presente complicado Difícil Para el bohemio Porque no logra salir De la zona baja De la tabla Las fechas Siguen pasando Y Quien está Por encima De Peñarol Se sigue escapando Y encima Hay que decir Que la próxima fecha Peñarol no juega Porque queda libre Entonces Esa diferencia Que la que vamos a ver En la tabla Puede ampliarse Aún más Argentinos de Montemay Sigue siendo el puntero Con 40 puntos Ciudad Bolívar 38 Juventud Unida De San Luis Tiene 28 Nos vamos a quedar Con este Con este equipo ¿Por qué? Porque cuando juegue Peñarol Que insisto No va a ser la próxima fecha Sino la otra Será ante el equipo puntano Que estará jugando El conjunto sanjuanino Nos vamos a la parte baja San Martín de Mendoza Tiene 21 Estudiantes de San Luis Tiene 18 Y Peñarol Quedó con 17 Por eso decíamos La importancia del partido Ayer Porque de haber ganado Lo podría haber superado De esta manera Está la zona B De este Federal A Que lo tiene a Peñarol En descenso directo Recuerden que Desciende el último Aquí no hay promedio Exactamente Bueno así estamos 8 de la mañana Con 5 minutos Antes de la pausa De la primera Servicios Que siempre Temprano les ofrecemos Para que ustedes Aprovechen y se organicen Y vamos con uno Que es clave diariamente Y es el único Que tenemos hasta el momento Tiene que ver Con la venta De la garrafa social El gas envasado Subsidiado En estos departamentos Hoy En 25 de mayo A las 9 En las oficinas municipales De Casuarinas Esto es Frente a la plaza En Santa Lucía También a las 9 En la unión vecinal San Judas Tadeo Y en Rivadavia A las 10 En la plaza De Villa San Roque En estos 3 departamentos Hoy Venta de garrafa social Así que Ténganlo presente Aquellos Que son muchos Que necesitan De este gas envasado Bueno Muy bien Ya 5 minutos Pasan de las 8 De la mañana Whatsapp En un ratito Leemos mensajes Le mando un saludo A Marcelo Chile El presidente Defensor Ayer estuve en la concentración Me dieron un pequeño obsequio Ah mirá vos Que lindo Que bonito Y después me quieren cargar A Mila de Rod Claro Le agradezco Que es justo Vienen a San Juan Le ganan a San Martín Y el señor anda festejando Con el equipo de DF Y después El malo de la película Soy yo Pero a ver Yo históricamente Hace muchos años Siempre fui a ver a DF Y bueno Me acerqué Los saludé Pero hay que tener Más códigos Capelino Estamos en San Juan Y San Martín Nuestro representante Martín Fernández Está enojado por eso Sí Martín Fernández Está diciendo Otra cosa suya Martín Fernández Es un panqueque No 8 de la mañana Con 6 minutos Hacemos la pausa David Bowie Claro David Bowie David Bowie Ya venimos ¡Gracias! Hacemos la pausa Sincronización Andrea Oroz 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 Banco San Juan Sincronización Andrea Oroz 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 ni menos, y bueno por eso lo estábamos recordando y escuchando al gran David Bowie, que según José García tiene un solo tema ¿Cómo? Según José García, nuestro sonidista tiene un solo tema bueno conocido. Apaguemos la luz y bajamos David Bowie, un solo tema, ¿qué le pasa? Para él, a lo mejor, yo creo que tiene un poco más, pero bueno Bueno, ya te dice nada más, listo chicos, ya está, ya está, bueno, volvamos a lo nuestro. Volvamos a lo nuestro porque vemos que ha actualizado la temperatura y ha bajado como siempre pasa a esta hora. Sí, suele suceder y rápidamente, tanto en control como en planta, que siempre están atentos ya actualizados los números, los datos, cero grado ocho décimas bajo cero atención, cero grado ocho décimas bajo cero de temperatura el cielo está ligeramente nublado si vas a salir de casa, hacelo abrigadito, humedad 80%, presión 946.6 mediana hectopascales, viento del sudeste a 3 kilómetros por hora y la visibilidad es óptima ¿Cómo sigue esta jornada de día martes? Bueno, se espera una máxima de 18 grados con el cielo parcialmente nublado y con el correr de los días de a poquito va a ir en aumento la temperatura mañana miércoles mínima 3 máxima 14 con el cielo algo nublado el jueves mínima 3, máxima 17 cielo parcialmente nublado y ya el día viernes para cerrar último viernes de julio mínima 3, máxima 19 se me ha pasado volando, Julio hay memes, Julio pasó volando ya te voy a enviar algunos no, no hace falta, ya los tengo y el fin de semana que se acerca con muy buenas condiciones para por ahí quien te dice ir a hacer un poquito de trekking, bicicleta caminar, aprovechar el aire libre y la naturaleza hermosa que tiene San Juan totalmente, así que aprovechar lo que se viene para el fin de semana Bueno, 8 de la mañana con 16 minutos seguimos comunicados un ratito vamos a estar con los mensajes allí al 264-673-2376 en vivo por la pantalla del Canal 8 por nuestro canal de Youtube estamos también y por Radio La Red FM 103.5 mientras les paso el termo para que Capelino siga con el mate nos metemos en una de las claves del día que adelantamos, tiene que ver con producción y con la lucha en el marco del programa nacional que implementa Senasa con resultados en San Juan de la erradicación de la fiebre aftosa que sabemos por supuesto afecta a todo el sector ganadero en esta campaña de vacunación de bovinos en San Juan en 6 años ha crecido casi el 50% el 49,8% es el dato destacado el plan nacional de erradicación de la fiebre aftosa tiene como una de sus principales estrategias justamente la vacunación obligatoria de todos los bovinos y es esto lo que se está haciendo con estos resultados que son alentadores en los últimos 6 años vamos a pasar en limpio en la placa para completar el informe algunos datos de el impacto de esta campaña de vacunación contra la aftosa aquí en San Juan que creció lo dicho en 6 años casi un 50% fíjate desde el año 2016 al año pasado que es el último dato que se tiene al 2022 la cantidad de cabezas de ganado bovino vacunadas contra la fiebre aftosa y brucellosis también en San Juan creció el 49,8% las cifras oficiales indican que en 2016 se vacunaron 36.500 animales mientras que el año pasado en 2022 fueron 54.684 ganado vacunado pertenecientes a 1.518 productores esto también es un número importante la cantidad de productores que obviamente tiene ese ganado la vacunación contra la fiebre aftosa es una de las principales estrategias de prevención que permite mantener una situación epidemiológica estable de esta enfermedad en la Argentina y que obviamente Senasa está haciendo el control en San Juan la vacuna es gratuita esto hay que tenerlo en cuenta sobre todo para los productores es gratuita si hay algo que pagar que es lo único que lo tiene que hacer el productor que es el honorario ¿no? del vacunador es decir pagarle a quien va a aplicar la dosis que este año es de 120 pesos por dosis aplicada lo que cobra el vacunador Valle Fértil que hablamos del ranking departamental Valle Fértil es el departamento con mayor cantidad de bovinos vacunados de San Juan con el 51% del total luego se ubica 25 de mayo con el 10% Causete con el 9% y Sarmiento en el sur de la provincia con el 8% al igual que Hachal sur y norte Sarmiento y Hachal con el 8% detalles entonces y números que ha informado el Ministerio de la Producción respecto a esta campaña de vacunación contra la aftosa en San Juan ese impacto ese crecimiento en 6 años de casi el 50% y también hay que marcar lo de la brucelosis que es importante y también se avanza en esa vacunación bueno perfecto 8 de la mañana 19 minutos tome de devuelvo termo para que se haga un mate porque nosotros como te marcamos siempre aquí tomamos un matecito muy rico pero después el señor Ariel Torres junto a Martín Fernández hoy y mañana no porque va a estar conmigo en mañana podemos ir después de mañana con partida ustedes Capelino bueno no quiere socializar con nosotros va solo de Roma podés ir te invitamos no 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 si quiere cuando terminamos el programa vamos los tres vamos los tres a donde a Di Roma porque te espera en la esquina de Mitre y General Hacha allí en la esquina estratégica en frente de la plaza 25 donde uno puede ir a hacer distintos trámites se puede encontrar con alguna amistad como en este caso el señor Ariel Torres disfrutar un rico café una lágrima un té un cappuccino y demás cosas 24 horas abiertas te espera en la esquina de Mitre y General Hacha de Roma con tortitas semitas media luna todo calentito y con la mejor atención allí está Jimena ¿quién más está Jimena? ¿quién más está? Facundo y las demás chicas que ya le vamos a preguntar el nombre para saludar tienen que sacarle el Instagram para las chicas sí el de Jimena ya lo tiene Martín Fernández apá mire usted el de las demás chicas podemos seguir preguntándolo para subir fotos ¿se mensajearon algo? no lo sé yo subí una foto agradeciendo la atención ya le voy a preguntar en mañanas compartidas va a estar Martín en mañanas compartidas sí, sí, sí Martín me va a estar acompañando hoy mañana bien el polifuncional del equipo como marcamos es un genio Martín que le está yendo bastante bien en todo sentido últimamente bueno hablando ahora de la noticia en San Juan de una de las claves también campaña electoral se viene en las PASO el 13 de agosto y hoy hay una formalidad que marca la justicia que es la presentación de las boletas claro algo que va a suceder a partir de las 11 de la mañana en un rato nada más en el juzgado federal se van a estar presentando las boletas para las PASO hablamos de las primarias abiertas y multarias obligatorias que se van a realizar el próximo 13 de agosto en todo el país nosotros ya tuvimos aquí en San Juan dos elecciones exacto y vamos a tener una tendría que haber sido una claro la provincial general y terminó siendo desdoblada por lo que ya sabemos exacto la presentación en la que van a estar presentes los apoderados de las distintas subagrupaciones políticas donde también va a estar allí el secretario electoral de la provincia recuerden que los precandidatos a senadores diputados nacionales precandidato al Parla Sur exacto también porque uno por ahí eso no lo tiene tan pendiente exacto San Juan tiene un representante en el Parla Sur es verdad y después lógicamente lo que va a ser el tema de los precandidatos a presidente vicepresidente de la nación pero bueno esto es una formalidad que se debe hacer por los tiempos electorales y en este caso va a ser hoy a partir de las 11 de la mañana se van a estar presentando las boletas para las PASO claro ya estamos en la campaña obviamente lo venimos contando y en este marco lo adelantamos también otra de las claves tiene que ver con la presencia de Sergio Massa en San Juan confirmada para el cierre de esta semana para el viernes ayer en la tarde el propio gobernador Sergio Uñac con esa foto y con ese tweet que estamos viendo comunicó que Massa va a estar en San Juan dice el mensaje de Uñac invité a Sergio Massa precandidato a presidente de Unión por la Patria y este viernes los sanjuaninos y las sanjuaninas lo vamos a recibir en la provincia juntos reafirmaremos este camino de progreso que estamos transitando en San Juan trabajamos para que Argentina tome el impulso necesario para que todos podamos vivir mejor sabemos que la mejor opción es la de Unión por la Patria que se ha comentado que se sabe de la agenda de Massa el viernes bueno que va a visitar obras en la provincia y en lo político se va a reunir con intendentes diputados y concejales será este viernes decíamos 28 de julio sobre las 10 comenzará su agenda junto al gobernador Uñac el precandidato senador nacional recordemos también de Vamos San Juan y van a visitar algunas obras emblemáticas de la provincia luego se ha programado un acto en UPCN con los 15 intendentes electos 15 intendentes electos de este espacio político obviamente de Unión por la Patria aquí en San Juan que es Vamos San Juan y también con los diputados actuales y electos concejales actuales y electos presidentes de juntas militancia vecinos vecinas es decir un gran acto político partidario eso será ya después sobre el mediodía así que bueno tener en cuenta esto vamos a ver si se agrega algún dato más pero en principio esta sería la agenda del viernes aquí en San Juan de Sergio Massa bueno perfecto a las 8 de la mañana 23 minutos momento ahora de allí está el whatsapp en pantalla siguen enviando los mensajes porque ahora es turno de leer mensajes y también vamos a ver a los ganadores de la semana pasada claro exactamente estuvimos haciendo sorteos por el día del amigo ya vamos a estar cuando nos digan con ese saludo también y agradecimiento de los ganadores pero la gente se comunica la línea de whatsapp si señor y vamos a compartir mensajes ya de hecho mira nuestra amiga Ana Victorica que siempre está atenta 7 y 25 ya nos estaba esperando con los mates listos así que preparada preparada así que le mandamos un gran saludo que más tenemos por aquí dice saludos desde Trelew soy sanjuanino ahora estoy trabajando y mientras los miro por youtube abrazo Marcelo bueno un gran saludo Marcelo gracias por vernos desde Trelew un sanjuanino que está allí trabajando desde Capital con mate y tostadas los saludos Mabel mirá ahí está con la tele de fondo estaba en el momento en el que estaba hablando del tema de Uruguay con el termo las galletitas y un desayuno así que a Mabel le mandamos otro saludo hola buen día muy lindo el programa lo felicito también del canal a los elogios a Tobias Martínez pero quiero decirle que Facundo de la Mota también corrió sí lo hemos dicho claro por lo de ayer sí 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 decíamos hablamos del TC del TC pista que había comenzado muy bien había estado en el lote allí bien puntero del lote de los punteros Facundo de la Mota después lamentablemente no terminó entre los primeros pero terminó la carrera y también hemos estado charlando con Tobias Martínez buen día hermoso programa los empleados de limpieza está ubicada detrás de la escuela de música del parque los empleados no le están pagando el suelito tampoco a Guinaldo una empresa de limpieza ahí dice el nombre de la empresa bueno vamos a estar averiguando también lo que sucede con esta información que nos hacen llegar qué más tenemos aquí mirá foto y nos están hablando hola que tengan un bendecido día Enrique de Santa Lucía mirá están haciendo lo vemos todos los días mientras hacemos semita mirá mirá con matecito y las semitas uy lo que son esas semitas el hambre que me acaba de dar semitas calentitas recién salidas caseros perfecto bueno muy bien podrían mandar algunas la verdad que sí todavía desde que toda la semana anterior fue la semana de la semita hubo muchas actividades claro es verdad desde que comenzamos allá por el 27 de de marzo de marzo que nadie nos mandó una semita no mandaron nada en realidad pero bueno bueno focalicemos en semita bueno ahí está dice buenos días como siempre hermoso el programa felicitaciones soy Sandra de Rawson siempre los miramos bueno un gran saludo para Sandra a ver buen día me podrían decir por qué tienen precios distintos para la RTO mirá en calle Mendoza 4.800 de la avenida de Córdoba como 7.500 para auto no puede haber tanta diferencia no 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 se supone que no es más los precios están unificados en todos los talleres habilitados además son para autos camionetas y distintos precios no creo que haya tanta diferencia para colectivos para el transporte público hay otro también sí 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 pero bueno vamos 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 a estar en un ratito averiguando decíamos que la semana pasada hubo ganadores exactamente porque hicimos sorteos por el día del amigo gentileza de distribuidora Miguel Ángel equipos y la tabla de asado y hay dos ganadores hubo dos ganadores Mabel y Marcelo ahí está mira este hombre de causete pero nos ven mucho Marcelo participó y ganó y también Mabel de Rivadavia que tenemos ahí para para verla y escucharla a ver la escuchamos gracias Miguel Ángel por el regalo y muchas gracias a los chicos del punto de partida bueno muy bien ahí está ahí va con el premio en la mano la foto también del otro ganador de Marcelo ella es Mabel de Rivadavia los ganadores así que gracias de nuevo distribuidora Miguel Ángel por el aporte permanente al programa a ustedes por estar prendidos y participar y estén atentos porque lo decíamos empezando el nuevo mes se viene el día de las infancias o el día del niño como históricamente se ha conocido y va a haber sorpresas así que estén atentos les digo a todos ustedes del otro lado vamos a tener sorpresas 8 de la mañana 27 minutos volvemos con información y una de las claves que nosotros marcábamos era el tema de las economías regionales algo que a San Juan le viene muy bien exactamente uno de los anuncios que ayer se empezaron ya a conocer por parte del equipo económico obviamente de lo que dispone el ministro de economía Sergio Massa desde el primero de septiembre las economías regionales dejarán de pagar retenciones entre los sectores que se van a beneficiar está obviamente la vitivinicultura por ello la COVIAR ya destacó el anuncio la importancia es estratégica dijeron respecto a esta quita de retenciones y también celebraron el impacto beneficioso que la medida tendrá para la competitividad del sector se expresó también el gobernador Uñac diciendo que es algo positivo para el sector obviamente de todas formas más allá de esta medida y de otras como también decíamos en el inicio los mercados tuvieron ayer mucho movimiento con el dólar blue que hoy va a abrir sobre los 552 pesos el dólar ayer subió 23 pesos desde su apertura y cerró en 552 los mercados financieros cayeron ayer digo esto como balance de las medidas y el riesgo país bajó este es el dato positivo que también destacaron bajó a los 1900 puntos básicos y esta medida bueno ha sido celebrada por el sector productivo por las diferentes economías regionales en el caso de San Juan sobre todo por la vitivinicultura bueno decíamos masa va a estar el viernes en la provincia así que seguramente también aquí con representantes del sector va a estar hablando de esta y otras medidas pero es uno de los anuncios que hizo ayer el ministro de economía bueno perfecto tenemos el siguiente consejo para todos ustedes porque vos sabés muy bien que en cabral mayorista tenés todos los días un beneficio para que vos puedas comprar mejor y ahí empezás a ver uno de los tantos porque hay muchos más descuentos a jubilados cuotas en interés descuentos con billetera San Juan mucho más tenés que ingresar a nuestra web www.cabralmayorista.com.ar en nuestras redes sociales y ahí podés enterarte de absolutamente todo en cabral mayorista tenés todos los días un beneficio para que vos siempre puedas comprar mejor 8 de la mañana con 29 minutos seguimos en punto de partida hasta las 9 estamos en vivo por el canal de San Juan como cada jornada sigan comunicándose ya vamos a volver con mensajes en un ratito porque ahora volvemos con deportes porque sigue ya en la recta final está por terminar la liga profesional argentina anoche hubo un festival de fútbol en la bombonera para tanto dice usted bueno salvo algunos detalles ahí que no salieron bien como Fabra que intenta salir jugando entre dos la pierde nos hacen un gol pero bueno en general jugó bien Boca los pibes sobre todo si la verdad que los chicos vienen demostrando un buen nivel y ni hablar de este pibe Barco tremendo lo que juega este chico este zurdo y este lindo gol a quien se lo damos a Barco o al arquero en contra al arquero en contra para mi al arquero en contra no se si la pelota entraba bueno si no la mete bueno entonces entonces hoyos en contra arranca se acordó tarde dice arrancaba nunca es tarde José claro cuando la dicha es buena arrancaba el segundo tiempo los de Newell no la tocaron Boca armó un jugadón porque hay que decirlo eso fue de movida arrancando 16 segundos sacó del medio Boca fue para atrás armó una muy linda jugada si muy buen gol y Medina que está en un gran momento este chico será el nuevo enganche de Boca Medina yo creo que si hay que darle a 10 ya bueno y me parece que esto es mérito de Almirón así como por ahí se lo atacan algunas cosas pero me parece ha tenido aciertos ha tenido aciertos Almirón ha tenido aciertos bueno falta el descuento de Newell pero no importa le digo que recalde ponía el 2 a 1 porque Boca terminó ganando 2 a 1 claro hemos visto los dos goles de Boca nos falta el de Newell ahí está mirá ahí está ahí está el de Newell hay Fabra que quiere salir jugando ¿qué hace Fabra? pero más allá de eso la definición es un colazo sí pero está bien sí es un golazo pero no podés perder la pelota jugando ahí la quiere pisar esto y leía justo en las redes sociales recién esto en la Copa Libertadores un gol así te deja fuera y sí un gol así te deja fuera sí 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 bueno está muy picudo Martín Fernández no diga nada no diga nada porque no diga nada se va a ir decimos entonces que a Boca le queda un partido más para cerrar la participación en esta liga será el próximo sábado frente a Independiente claro ya es la última fecha última fecha en condición de visitante Boca que está ahora en la posición número 8 tiene 41 puntos y se acercó a lo que es la clasificación de la Copa Libertadores del año que viene todavía resta el campeonato nuevo claro pero por eso está bueno más allá de que el campeonato ya hace rato que está terminado para Boca que siga sumando pensando en la clasificación a las copas del año que viene exactamente porque obviamente no va a ganar a Libertadores ya lo dice Martín que sabe mucho de fútbol bueno entonces tiene que clasificar por otra vía vamos vamos a ver menos mal que no salió el quietito vamos a ver los partidos que cierran esta fecha número 26 hoy va a estar cerrando 15-30 usted que me preguntaba está jugando Barraca Central frente a Arsenal 18 horas la primera nacional Colón Tigre y 20-30 Instituto ante la nube de esta manera cierra la fecha número 26 como lo buscan como lo buscan no me van a encontrar acá todos saben de todo la verdad que tenemos unos todólogos hermosos 8 de la mañana con 32 minutos vamos a la quiniela que la gente nos pide los servicios ¿no? si señor ¿qué pasó con los números? vamos a repasar el resultado de la quiniela oficial de San Juan en sorteo nocturno el número 13.073 mirá que número ha salido salido a la cabeza el 0.200 segundo 0.069 tercero 4.636 si ese ha salido el cuarto 7.123 quinto 8.922 sexto 1.855 séptimo 8.567 octavo 1.519 noveno 7.543 y décimo premio 0.958 reiteramos entonces primer premio de la quiniela oficial de San Juan el sorteo nocturno de la jornada ayer fue para el 0.200 han salido los huevos en la cocina en la cocina en la cocina se falta buen ese tema de donde apareció desconozco este tema si tiene bien bien pero buen hallazgo de SAS ah mirá no sabía no lo tengo no lo tenemos no lo tenemos no somos de esa generación dice algo en la letra digan no porque yo no lo conozco no yo tampoco 8 de la mañana con 34 minutos vamos a la pausa ahora si con ACDC que es otra de las efemérides musicales el lanzamiento de ese disco que estábamos comentando en el inicio del programa buena música bien arriba si faltaría que bajemos las luces que baje acá y dale que va pausa ya venimos y dale que va y dale que va y dale que va si sos docente y tenés dudas de tu liquidación de sueldo podés acercarte a la isla del Ministerio de Educación ubicada en planta baja del centro cívico para realizar las consultas necesarias de lunes a viernes de 8 a 17 horas si se te dificulta acercarte al edificio podés enviar un mail a consultasueldo arroba sanjuan.edu.ar Ministerio de Educación Gobierno de San Juan con el programa billetera San Juan tus compras vuelven tus compras vuelven compra en todos los comercios adheridos con descuentos de hasta un 30% en los rubros gastronomía alimentos farmacias turismo artículos de limpieza e indumentaria descarga la app en tu celular completa tus datos y accede a los beneficios y si sos comerciante ingresá a la web de Banco San Juan para solicitar tu adhesión al servicio busca los comercios adheridos en la app o en sanjuan.gob.ar barra billetera San Juan billetera San Juan es fácil de usar transparente y segura la tijera siempre la más económica todo lo que necesitas para vestir tu hogar está en la tijera cortinas, manteles, toallas, toallones sábanas, frazadas, acolchados cubre colchones almohadas y mucho más al mejor precio no te lo pierdas uff, que día Suerox me ayuda yo recomiendo Suerox te ayuda a recuperar el agua perdida y es sin azúcar si, sin azúcar y cero calorías yo también la puedo probar obvio porque hidrata y tiene ocho iones y nos va a gustar Suerox tiene riquísimos sabores de fruta y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día vos ya la probaste Suerox hidratación que va con vos llegó una gran liquidación de invierno a Nico Calzados todos los productos con grandes rebajas hasta el 50% gran variedad de botas borcegos, tejanas y zapatillas para vestir a toda tu familia a precios increíbles lleva lo que quieras con el crédito de la casa en cuatro cuotas con la última bonificada todas las tarjetas en tres pagos sin interés y en seis cuotas fijas go cuotas en cuatro pagos la verdadera liquidación está en Nico Calzados los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre pongamos un punto y aparte Milet Villarroel precariato su presidente y vicepresidente de la nación la libertad avanza lista 135 club mayorista de compras venta de productos de limpieza y de bazar por mayor y por menor ofertas carritos de compra colores varios 3.000 pesos papas silbadoras acero inoxidable por 3.000 pesos papel higiénico campanita cuatro unidades 335 pesos fregona completa 2.200 pesos te esperamos en Rawson Mendoza 4.205 Sur esquina Progreso y en el centro te esperamos en la esquina de siempre Santa Fe esquina General Hacha un dolor de cintura que termina en lumbalgia cuando el dolor sube de nivel necesitas el alivio por dos de Geniol cápsula blanda el nuevo Geniol Plus rápida acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen al dolor lo liquido con Geniol nuevo Geniol Plus rápida acción liquida el dolor ya se encuentra a disposición de la ciudadanía el informe de impacto ambiental de etapa de explotación del proyecto Los Azules para su consulta los interesados podrán dirigirse a la escribanía de minas del Ministerio de Minería ubicado en el Centro Cívico de lunes a viernes en horario de 8 a 12 horas con su documento nacional de identidad Los Azules Portal de Desarrollo en San Juan Día del Niño en Juguetería Multimundo Autocontrol Remoto 799,90 Rompecabezas por 16 piezas 339,90 Set de Doctor 769,90 Todos los juguetes del mundo a los mejores precios del país en Multimundo Mayorista Mendoza 1714 Sur Capital Estacionamiento propio Seguinos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook No hay que belleza por favor pero arranco con vos te amo Tengo una idea muy loca para proponerte quiero que a partir de ahora para decir te amo en lugar de un corazón uses una aceituna Porque sabés lo que pasa bebé en San Juan los olivos reciben el amor de la naturaleza pero no solo eso es de la gente que los cuid los trabaja también y tienen un solo objetivo que todos nosotros le demos amor a nuestras comidas a ver si se entiende cada vez que vuelvo a Buenos Aires y llego un aceito de oliva San Juanino o unas aceitunas de mi provincia la gente me dice ay gordo te amo te amo y ahí me di cuenta funciona quiero que el yo te amo ahora sea yo te amo perdón gente me enamoré 8 de la mañana con 42 minutos seguimos en vivo en este punto de partida escuchando ACDC para levantar viene el martes además del efeméride musical que hemos destacado con una temperatura que está en el registro bajo cero pero una proyección de que va subiendo y va a ser una linda jornada 0 grados 8 décimas es la bajo cero es la temperatura el humedado de 80% viento del sudeste a 3 kilómetros por hora la presión 946.6 medida en hectopascales y la visibilidad está reducida lo que está marcando aquí la página del servicio meteorológico porque dice cielo ligeramente en un lado con humo está reducida a 5 kilómetros la visibilidad así que precaución por ahí a tener en cuenta esto en las rutas sobre todo exacto hoy se espera una máxima de 18 grados mañana miércoles mínima 3 máxima 14 el jueves mínima 3 máxima 17 y el día viernes con una mínima de 3 grados y una máxima de 19 grados 8 de la mañana con 42 minutos llegó el momento de quién llegó el momento de alguien que lo estuvo peleando con las cosas que le decía no eso nunca es todo un acting Martín Martín ¿cómo le va? esto es un adelanto de Mañanas Compartidas pongan la cortina de Mañanas Compartidas o ahora Martín buen día claro lo que va a suceder a partir de las 9 de la mañana en un ratito va a estar hoy Martín y mañana también sí señor hoy mañana estará con valiéndome el señor Martín Fernández muy bien Martín te vas para arriba bueno muchas gracias nada puede mal ir salo ahí está ahora el programa Martín claro sí totalmente Nico bailando ahí ya vamos a meter bailecito hoy Martín no soy muy malo bailando pero bueno si Capelino no es John Travolta tampoco o sea podés bailar claro exactamente pero soy peor imaginate pero no importa bueno ¿cómo le va? ¿bien? muy bien por suerte vamos a repasar la portada de sanjuan8.com que tiene como noticia una de las noticias principales un tema que estaban tocando recién el tema de la visibilidad que está reducida hoy en las rutas en los caminos acá en la provincia de San Juan bueno como tercera información aparece justamente esto y hay videos y hay fotos hay videos y tenemos videos justamente a Juan Bonadeo también acá en San Juan 8 muy bien ¿cómo está Martín? ¿cómo está en este momento? ¿qué año? el gran San Juan algunas rutas con esta neblina que bueno dice presente y así comienza la mañana noticia principal el compro de sanjuanino unos 5 mil millones de pesos que harían en la provincia esto es con la compra de todos aquellos productos que son elaborados acá en la provincia de San Juan y que están registrados y que tienen por supuesto en los supermercados la etiqueta de origen San Juan cuando se va a comprar ¿bien? bueno más abajo aquí en la portada de nuestro área digital aparte insisto la información de servicios que es para tenerlo muy presente hay noticias del ámbito policial un motociclista invistió a una mujer que bajó de un colectivo la red Tulum esto pasó en el día de ayer la mujer descendía de un colectivo en el departamento de Santa Lucía y el motociclista termina llevándosela por delante ¿qué pasó? imprudencia ¿cuántas veces hemos visto motociclistas que quieren pasar a un colectivo en este caso por la derecha cuando el colectivo está detenido? bueno la mujer descendió como corresponde y el motociclista termina impactando impactándola a ella y también por último esto ha pasado en Villa Crespo un incendio en un asentamiento ha dejado 25 evacuados y dos heridos algo muy trágico en sí lo que ha sido este incendio como decíamos en Villa Crespo bueno algunas de las informaciones que figuran a esta hora en la portada de San Juan 8 del ámbito policial en este caso del ámbito ya nacional y recuerden también que desde hoy martes ya nos exige la fe de vida para jubilados y pensionados por parte de ANSESC a veces esto complicado porque limitaba para que las personas puedan cobrar sus haberes con normalidad muchas veces los adultos mayores no cobran sus haberes de forma presencial los cobra algún hijo algún familiar teniendo en cuenta que no saben usar mucho los cajeros automáticos y esto ameritaba que cada un mes o cada tres meses sí o sí tuvieran que trasladarse al cajero automático sin importar las condiciones de salud que pueda tener esa persona para poder acreditar que está vivo y de esa forma poder cobrar el haber bueno desde hoy martes eso ya pasó a la historia ya no existe más los títulos que figuran a esta hora en sanjuan8.com muy bien muy bien Martín nos vemos un ratito vaya preparándose un cafecito batidito vaya calentando motores exacto nos vemos en un rato Martín hasta enseguida gracias Martín gracias que año de Martín tremendo viene muy pero muy bien y muy merecido por supuesto totalmente un gran profesional una gran persona además lo que viene ahora tiene que ver con un nuevo consejo sí claro no te olvides no jamás porque llegó a McDonald's la nueva Bacon Cheddar con mucho pero muchísimo cheddar la probé en las vacaciones es tremendo se te cae te escurre sí tremendo mirá la facha que tiene chequeadísimo que te va a encantar probala en tu local de McDonald's favorito bueno sigan mandando mensajes nos quedan algunos minutos si hay tiempo seguramente seguimos con ese repaso los mostramos en vivo al 264-673-2376 nuestra línea directa nuestra línea de Whatsapp decíamos en esto de los premios para ustedes del apoyo de distribuidora Miguel Ángel que estamos terminando julio obviamente se viene agosto que es la conmemoración el tercer domingo es decir 20 agosto este año sí el domingo después de las elecciones de las PASO se conmemora el día de las infancias lo que era históricamente el día del niño y hay un trabajo que ya se está haciendo en la organización en los departamentos para el gran festejo que va a ser como en los años anteriores descentralizado es decir el Ministerio de Desarrollo Humano va a colaborar con mercadería con insumos con los municipios pero los festejos serán descentralizados en cada departamento y así lo confirmó el Ministro del Área Fabiana Valle nosotros vamos a estar como todos los años colaborando con las distintas instituciones que desarrollan justamente esta celebración de una manera bueno austera como lo hemos hecho siempre pero tratando de llegar a la mayoría de estos sectores que en muchos casos son instituciones organizaciones sociales y demás estaremos otorgando bueno ingredientes y todo lo necesario para la realización de los distintos chocolates y numerosos además que hay en todo el ámbito de la provincia ¿Una ayuda para los municipios? ¿Para que ellos puedan organizar por allí algún contexto? Sí, estamos estamos viendo esa situación también la idea es poder ayudarlos en este caso con ingredientes no con juguetes pero sí con ingredientes para que puedan bueno para que esto claramente les sirva de apoyo y de ayuda en función de cada uno de los eventos que ellos cada año llevan adelante ¿Será como otras celebraciones? Sí, bueno depende de cada uno de los organizadores por supuesto en este sentido nosotros siempre aportamos este granito de arena y el organizador determina la magnitud de sus festejos por supuesto Bueno, ahí está obviamente todos los preparativos en las próximas semanas pero la idea es que se den los festejos en los distintos departamentos Bueno, rápidamente vamos a ver los videos virales para descomprimir para reírnos un ratito los principales a ver el primero primero yo después vos es lo que marca Martín en el título No Es muy bueno mirá como lo sujeta como lo frena El gato con la pata Claro y el otro está al acecho ahí no empuja no hace fuerza No, no le mete No, porque si quiere va No quiere compartir el alimento No, mirá que pobrecita Es buenísimo como lo frena con la patita Claro, le dice no, no, no primero yo después vos y yo te diría primero yo después yo también porque nunca lo dejo Bueno, me gustan los títulos que le pone Martín Sí, sí está muy creativo Bueno vamos 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 con el segundo Se sirve solo Mirá Ah, mirá Ahí está el perrito Muy inteligente Mirá, para tomar claro, para tomar el agüita que sale ahí de la heladera Bueno, en realidad vos sacó algo a ver ¿Sacó? ¿Qué sacó? Un hielo, ¿no? Claro, un hielo Exacto Mirá Mirá, qué lindo Lindo para después servirte vos ahí, ¿no? No veo muy higiénico Hay gente que convive con los perros que tampoco si no come el mismo plato Son decisiones diría Miguelo Son gustos Claro, totalmente Bueno, el último Realidad aumentada puso el señor Martín Fernández Ah, esto es muy bueno ¿Sabés lo que es jugar así un videojuego en tu casa? Uh, pero esto es terrible A nosotros que nos gusta jugar imagínate Mirá vos nosotros que tenemos los cartuchos del Sega ¿se acuerda? El Family Game El Family Game El Atari El Atari en su momento Mirá lo que es ahora Cómo ha cambiado todo esto Mirá lo que es Impresionante Bueno Estás metido en el juego ahí, ¿no? No, no De ahí no me sacás más Olídate Muy bueno Esta realidad aumentada en los videos virales más destacados en las redes sociales Bueno Algunos mensajes rápidamente también tenemos que decir que va a jugar Messi Vamos con algunos mensajes antes de la última pausa ¿Te parece? Uno o dos más Sí, como no Porque la gente se está comunicando Gracias a todos Al 264-673-2376 Bueno, dice Buen día Dice Aunque frío Hoy es muy lindo día Saludos a todos Buen día Un saludo grandote A Viviana Nazari Que ve Canal 8 Desde Córdoba De Villa Santa Rosa Ah, mirá Qué bueno Ahí estamos Lo que hace YouTube, ¿no? Totalmente Un saludo para Córdoba Así que le mandamos Le mandamos un saludo grande Dice Buen día Muy bueno programa Chicos Soy Mabel de Rivadavia Gracias Mabel Un beso grande Y también nos enviaba aquí Dice Lamentablemente Desde Posito Cerca de calle Mendoza Entre 2 y 13 Siempre con fuego Si nos mandaba Nos manda un video Ah, mirá Incendios forestales Digamos En el campo Mirá, esto es bien temprano Claro Fíjate Ahí está Está marcando Sí, sí Que prenden las malezas Claro Exacto Le agradecemos al televidente Que nos pasa Este video Insisto que esto es Mendoza Entre calle 12 y 13 Así que Bueno Muchas gracias Y por último Dice Buen día Los miro siempre Gran programa Eli de Santa Lucía Bueno Eli Muchas gracias Estar allí del otro lado Un beso grande para Eli 30 segundos Para decir Que juega Messi Hoy La expectativa que ha generado Y debutaría Parece Aparentemente Como titular Como titular En la Leeds Cup Esto va a ser a partir de las 20.30 El Inter Miami Que va a jugar frente a la Atlanta United El ex equipo del Tata Martino Claro Que lo dirigió ahí Después de lo que fue el debut El viernes pasado Un soñado Con ese golazo de tiro libre Entró Último minuto Empataban Hay un tiro libre ¿Qué hago? Te la pongo al ángulo Más o menos Listo Bueno Esto va a ser Según confirmó el Tata Martino Sería titular hoy A partir de las 20.30 Por la Leeds Cup Bien Complicado para verlo nosotros ¿No? Solo lo da esta señal De streaming Que es Apple TV Por el momento Yo creo que eso En algún momento va a cambiar Yo creo también Para mí va a cambiar En algún momento Para algún canal de deportes De Argentina Seguramente Y sí, obviamente Va a tener que ponerla toda Hay mucha facturación Bueno, hacemos la pausa Que es la última Ya venimos para el cierre Mientras Capelino y Martín Se preparan para lo que va a venir después Si vienen Con partidas a las 9 Exactamente Ya venimos ¡Suscríbete al canal! La tos es un mecanismo del cuerpo Para liberar la mucosidad de los bronquios A veces el cuerpo necesita una ayuda Para que la mucosidad despegue Y si el problema es en los bronquios Nada mejor que bronquisedán El mucolítico de triple acción Que disuelve la mucosidad Facilita su expulsión Y alivia la tos hasta por 8 horas Suavizando la garganta irritada Ahora lo sabes Lo que pasa en los bronquios Se pasa con bronquisedán El alivio profundo de la tos Hola, soy Toby La mascota del programa Acompáñame Y te quiero contar Cómo usar la nueva aplicación Del gobierno de San Juan Usarla es muy fácil Lo único que debes hacer Es registrarte Una vez completada la validación En la plataforma vas a poder Gestionar turnos para nuestros quirófanos móviles Registrar a tus animales Sumarte al banco de adopciones Emitir una alerta por un animal extraviado Y dar aviso por un animal encontrado Descargala app Disponible para celulares Con sistemas Android e iOS Sigamos fortaleciendo La tenencia responsable De animales de compañía Los argentinos Ya nos dimos cuenta Que hacer una Argentina distinta Es imposible Con los mismos de siempre Pongamos un punto Y aparte José Peluc Precandidato y diputado nacional por San Juan La libertad avanza Lista 502 Usemos el agua potable con responsabilidad Evita derrochar con estos consejos Cerrá el grifo mientras enjabonás los platos No dejes agua corriendo si no la utilizás Revisa las cañerías de tu hogar Y asegúrate de que no haya pérdidas de agua Una gotera puede desperdiciar hasta 5000 litros en un solo día Cerrá el grifo mientras te cepillas los dientes Utiliza un vaso para tu limpieza dental Una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto Nuestro país y la provincia Atraviesan la peor sequía de los últimos 100 años Derrochar no es una opción OCE Gobierno de San Juan El estrés Estar sentado por horas Una dieta poco equilibrada Pasar mucho tiempo en el baño Pueden provocarte hemorroides Si sentís ardor, dolor, picazón Usá Nixon Comprimidos recubiertos Comienza a aliviar los síntomas de las hemorroides Desde la primera toma Con Nixon me siento en las nubes Quiero que a partir de ahora para decir te amo En lugar de un corazón Uses Una aceituna Lo que el yo te amo Ahora sea Yo Te amo Aprovecha estas ofertas de La Marina Escolina Doble barrido Cabo plastificado 849 pesos Cepillo limpia Techo Cabo plastificado 849 pesos Zócalo de arena 849 pesos Precios muy bajos En La Marina Salta 347 Sur Club mayorista de compras Venta de productos De limpieza y de bazar Por mayor y por menor Ofertas Carritos de compra colores Varios 3000 pesos Pavas silbadoras Acero inoxidable Por 3000 pesos Papel higiénico Campanita 4 unidades 335 pesos Fregona completa 2200 pesos Te esperamos en Rawson Mendoza 4205 Sur Esquina Progreso Y en el centro Te esperamos en la esquina de siempre Santa Fe Esquina General Hacha La Nueva B con Cheddar Macmill Tiene mucho Muchísimo Cheddar Ché Está chequeado Lo charlamos con los muchachos La otra noche Ché está muy bien Chita mal Perfecho este Pido por la pichada Yo hincha de cheda Echar más ketchup Te mando mecha Nunca en bache Nunca en choque En chanda Le vamos a enchatear Yo le ponía pichas Chichis Esto no es chamu Yo ¿Me das un cachito? Mi sándwich fetiche Hago charcas Chorroarín Chivilcoy Chiquito Y es mi match De sábado a la noche Dicho y hecho Chorrea el cheddar Nueva B con cheddar Macmill de McDonald's Tiene mucho Muchísimo cheddar Che Charlotte Chantal Esto es cheddar champagne En Lord West Ayudamos a hacer realidad El renegade de tus sueños Suscribite ahora Al plan de ahorro Y aprovecha La increíble bonificación De hasta 600 mil pesos No dejes pasar Esta oportunidad De estrenar un Jeep Cero kilómetro Lord West Ahora es más simple Disfrutar la vida Grupo Lorenzo Más conectividad Mejores servicios De manera federal Estamos construyendo La nueva red provincial De fibra óptica Que permitirá llevar Internet y datos De alta velocidad A más localidades De San Juan Con más de 2.000 kilómetros De fibra óptica Y más de 40 nodos Tecnológicos Vamos a llegar Con conectividad A 40 localidades De Valle Fértil Hachal Iglesia Y calingasta Que se suman A las que actualmente Se encuentran En el Gran San Juan San Juan Innova Sociedad del Estado Gobierno de San Juan Hacemos la previa Con Boca Negra Tributo a Soda Estéreo Participadas Farmacia Echegaray Hoffman Kiosco 24 Avenida Rioja Y Santa Fe Y en EntradaWeb Bueno no hay más tiempo Nos estamos yendo Terminamos este punto de partida Se viene Mañanas Compartidas Con el señor Nicolás Capelino Y con Martín Fernández Que dupla Mamita querida No la estrella en el programa Angie Lo dije ayer con Luis Castro Y lo llevamos derechito No muy bien Llegó a destino creo Le mandamos un saludo grande De parte del señor Ariel Mercado Martín Villegas Me dijo señor director Martín Villegas Le mandamos un saludo Que siempre está pendiente Al programa Bueno un abrazo Martín Muchas gracias Buen programa Gracias eh No hacenla lindo Vamos a Diaroma después Si después vamos Si quieren Porque ustedes se hacen Vos sobre todo los difíciles Se quedan con Mañanas Compartidas Nosotros mañana temprano Con más puntos de partida Chao Buen martes Mi casa es un culo Mi casa es un culo Mi casa es un culo